de los técnicos que los están atendiendo a ellos, entonces para ver si les podría dar un momento de que ellos expongan la problemática y les expliquen a ustedes. Ok, les acabo de poner la problemática para tener los argumentos, pero antes voy a terminar el capítulo de correspondencia, que son dos preguntas. Adelante.